Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Pop Machine. Acá Serge, ¿cómo van? De entrada la invitación es para que se suscriban, obviamente, aquí en Animal, donde analizamos y reaccionamos a lo más importante que sale cada fin de semana en la música. Seguimos reaccionando a otro tema que nos recomendaron del álbum de Tiago, del álbum de Portales, que pues está cool, la verdad nos ha parecido bastante chévere aquí en Animal como la posta que ha tenido Portales. Y bueno, esto es con Isa, que ahí por ahí en medio estuvimos investigando, ahí rápidamente antes de comenzar con esa reacción, parece que es una artista brasilera. Así es. O pues bueno, de pronto puede ser también de Portugal, pero creería uno que tal vez más de Brasil, y se tira por un lado un poquito más R&B. Así es. Vamos a ver qué onda. Que en Brasil el R&B es súper fuerte, y yo creo que antes de empezar hay que decir algo, y es que R&B funciona casi como una isla aparte, como un continente aparte en el mercado de la música. Es un mercado súper grande de música. Es muy grande. Y como que las cosas se suelen quedar adentro. Es un poco, pues, sí, o sea, es muy diferente a cómo funciona la música por fuera de Brasil, y muchas veces estos juntes son muy beneficiosos a la hora de juntar oyentes mensuales, porque si un artista que sea grande fuera de Brasil, más un artista grande dentro de Brasil, se juntan los oyentes mensuales y se multiplican los números. Se multiplican. Bueno, eléctrica. Eléctrica. Bueno, Averigüe, Ámbar es la hermana de Tiago. Ah, sí, la gente nos dejó ahí en los comentarios, ya varias veces no lo sabíamos, perdón, pues no nos las sabemos todas. Gracias ahí la gente que nos dice, y pues sí se parecen, la verdad. Sí, son muy bien pareciditos. O sea, si la canción es en portugués, es una apuesta para ganar mercado durísima. Sí, total. Pues Tiago, la verdad, sí, increíble lo que propone en este álbum, o sea, un asunto de versatilidad, quiere mostrarse, ¿verdad? Y un asunto casi como el artista más versátil de Argentina en este momento. Y un asunto internacionalización impresionante. Lo que me gusta de la lección hasta ahora, y es que obviamente es tan portugués, pero muchas palabras son reconocibles para uno como hablante en español. Entonces no lo termina de uno alejar del todo, sino como que uno dice, bueno, puedo entender cosillas por ahí. Lo que va teniendo un ritmo de funky brasilero, pero emparentado con el arambi. Con el arambi, sí. Ok, aquí ya es español. Interesante esta propuesta también. Como un drop. Como un drop ahí en voces en funky. Interesante. Está bien armado. A ver, el funky es un código que definitivamente en Latinoamérica no se tiene mucho a nivel musical, el tum-cha-cha, tum-cha-tutum-cha. Y es un código que sí es muy perteneciente al asunto brasilero. Aquí le están dando un take un poquitico más a B&B, como más para escuchar. Y está bastante bien logrado. Sí. Hasta ahora... Ok. Hasta ahora me va pareciendo una canción muy estratégicamente armada, porque yo siento que a nivel de streaming, el hecho de que Tiago empiece en portugués, reduce mucho la fricción de entrada a la canción. Que digamos, esto puede ser una gran apuesta para Spotify, o para plataformas digitales, para placements en playlisting, etc. Y el asunto de ya soltar el coro en español, ya la gente está entrada en la canción. Ya, sí, no está tan grave. Exacto. Y aparte tienes este drop que no está en ningún idioma. Todo bien. ¿Qué opinas de que hayan tirado en español? Me gusta. Me gusta porque eso también le abre puertas a Isa en el mercado por fuera de Brasil. Sí, es como un crucecillo ahí de, bueno, tú haces... ¡Vamos! Y el sol hace que gire en tu rabo Bueno, esta apuesta Si termina, pues como Para nosotros que tal vez no hemos terminado de oír todas las canciones Pero nos ayuda mucho Es decir, bueno, es de los álbumes más propositivos Que hemos visto de un artista mainstream Este año ¿Qué opinas del balón de fútbol como elemento De utilería Para el junte brasilero? Me parece demasiado obvio Para el compromiso que tiene Tiago Como con el asunto de Probar cosas y estar Me parece que lo de la playita así tropical está chévere Pero el balón es como Como que ya Hubiera preferido como algún elemento De los colores Hasta una vaina de voleibol playa Como un balón de voleibol playa hubiera estado más interesante F CNC Así que te perdí Como fui tan giro Me entendí bien con el tiempo Saca el remordimiento Siento más cerca a tu aliento Quiero ver tu movimiento un poco un poco un poco cariño cariño un poco la canción se siente muy bien estructurada si la canción se siente bastante bien a mi la verdad me gusta mucho lo que se esta sintiendo con este con este álbum de Thiago PZ Takay es como mostrar una paleta de colores, como mire yo ya hice lo que tenia que hacer para ganarme la atencion del publico ahora miren todo lo que puedo hacer miren todo lo que tengo en mi mi repertorio, todas estas posibilidades con este álbum 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 ok bueno esto fue eléctrica dirigido por Fajundo Valvey comentario final muchacho bueno a ver comentario final un comentario mas sobre portales que sobre esta canción y es que siento que lo que me quedan de viendo estos videos es un uso de unos subtítulos mas bonitos la verdad me parece que se ven un poco brochos y le restan un poquito como de prolijidad y de arte a los visualizers porque en general me parecen visualizers bonitos bien jalados el concepto me gusta pero esos subtítulos con ese drop shadow si no se te sacan un poquito del viaje pero bueno la opinión que importa acá no es la mía sino la de ustedes al otro lado de esta pantalla entonces si les gustó esta reacción déjenle su like y no olviden ir al botón de suscribirse y bueno no siendo mucho mas desde Bogotá Colombia yo soy Pop Machine acá Search y gente nos vemos gracias por estar conectados chao chao ahem